Así es como se ve un Beyblade girando en el agua, ¿será capaz de crear un tornado adentro? Recordemos que los Beyblade tienen una gran cantidad de RPM, revoluciones por minuto, y pueden girar a tal velocidad que crean un mini tornado adentro del agua, lo que es increíble porque demuestra la fuerza que tiene. De hecho, por si no lo sabías, en el canon de Beyblade de la Fusion, Moisés abrió el mar rojo con un Beyblade, así que quizá, no lo sé, podríamos intentarlo algún día. Es un efecto bastante loco, pero por favor, nunca lo hagas, porque puedes dañar gravemente tus piezas. Recuerda que los Beyblade tienen tornillos, resortes, stickers y pintura que se podrían dañar fácilmente con el agua. De verdad, no lo intentes. Pero bueno, al menos ya sabemos que...